José Domínguez de Penonomé y le anunciamos a Rubén Almanza que se vaya preparando para su ejecución o su participación. Continuamos con el desarrollo del concurso de Toque de Mejorana de Aristide Gil y Esteban Rodríguez en el marco del 60º Festival Nacional de la Mejorana. Bien, estamos listos, José. José Domínguez de Penonomé para que nos anuncies la primera ejecución. Un mesano por 25 para cantar. ¡Ay, ay, Mejorana! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Les rendiremos honores a Gelo, a Jolaco, a Nano y a trovadores hermanos quienes fueron propulsores. Con Dora y Manuel, señores, el legado es inmortal, sé que Gabriel Villarreal en el cielo está sonando, su tigra que está avisando que este año sin festival. Pero no, nunca, 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 nunca. Bien, este es José Domínguez de Penodomé José Domínguez el participante que estamos presenciando en este momento y bien le abordamos para que nos anuncies la siguiente ejecución Un Valdivieso en Peralta, Baja Música 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 Bien, presenciamos la participación de José Domínguez de Penodomé Música